Mamma mia, doesn't show again My, my, just how much I missed you No me hagan lío en la cocina No, 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 sorry, Iru Lo que pasa es que estamos muertos de seis No tenemos que ir al cine ya, ¿entendés? No es sorry, pero queremos un cacho de la sopa Pero no me hagan lío en la cocina, por favor Ay, qué bueno ¿Qué más hay? ¿Qué haces? La copa de langostinos acá Se enfría, señorita ¿Puedo probar? Y no sé si quieren meterse en la heladera o en el centro Parad, no, parad Digo, si puedo probar langostinos ¡Chicos! ¡Hay langostinos! ¡Puesesa, mamma! ¡Puesesa! Háganme acordarte, te tengo que decir una cosa Me había olvidado, me había olvidado Sony, Jenny, me encanta como habla esta mujer ¿Quién es, una residente ilegal? No, es el mucama con cama adentro, capaz Ah, eso tipo, o sea, quiere decir que ella duerme acá, ¿no? No, quiere decir que cuando era chiquita se traga una cama y no la puede escupir Yeru, ¿qué te pasa a vos? Hoy estás re down, no te reconozco, te falta energía. Estás down, vos tenés que ir a un spa. No entiendo señorita. Tenés que ir a un spa, ¿viste como hace mamá que va todo el tiempo al spa? ¿Captar no te va al spa? Ay, ¿qué es eso? Ay, no sé qué te va. Vos llegás al spa, te hacen un análisis de sangre, ves cómo está todo. Después te hacen un baño de lodo, todo el lodo, todo el lodo. Después con una manguera helada, así te enjuagan, te levanta todo. Vos te va al spa. No, 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 no miedo a lavarme solita con agua en la canilla y nomás. Ah, me acordé, me acordé lo que les tenía que decir y importantísimo, reunión. ¿Sabes qué? Sí. Me había olvidado decirles que para la fiesta de mañana, el grupo nuestro tiene que llevar una torta. ¿Quién cumple años? No, nadie. Nosotros tenemos que vender la torta y juntar guita para el viaje a Bariloche, fin de año, ¿entendés? Totalmente. O sea, tipo, ¿vos se te siguen vendiendo tortas y vos sigues a Bariloche? Ay, pero ¿por qué no pensar? De alguna manera tenemos que empezar a juntar guita, ¿entendés? No, vos sos muy deludo. Yo te expliqué una cosa, te digo, te digo, así de esa forma vamos a tardar una boche de tiempo. No vamos a tardar ninguna bocha, porque cuando se venza el plazo para pagar los pasajes, nosotros pataleamos un poco y la guita lo ponen nuestros viejos, ¿entendés? Y nos vamos ahí en jet. ¿En qué? En jet, en avión, boludo. Ah. ¿Entendés? Totalmente, sí. Jenny, sorry, esa torta que vamos a hacer, ¿alguien la va a comer? Obvio, ya a mí la va a comer. Obvio. ¿Y por qué no compramos una torta hecha y nos dejamos luchar? No estás loca, boludo, no tengo un mango ya. No voy a gastar lo poco que tengo para comprar una torta. Pero pensá, ¿en qué tiempo la vamos a hacer? Ya. Bueno, pero ya, ya, en 30 minutos empieza la película y nos tenemos que ir al cine. La hacemos al toque, nosotros la preparamos ya, la dejamos en el horno y cuando volvemos al cine la torta está lista, captada. Totalmente, me encantó, dale. Vamos. Pero espera, Jenny, ¿cómo se hace una torta? Estaba pensando, yo en realidad no sé cocinar, ¿viste? Yo lo único que sé que es hervir un poco de agua. ¿Alguien quiere un té? No, un té. Ay, qué mala onda, ¿quién? Tan re mala onda. No, recordé una cosa. ¿Qué? A mamá tampoco sabía cocinar y le regalaron un libro de cocina, ¿viste? ¿En serio? ¿Ya aprendió con el libro? No, no lo abrió nunca el libro, pero... No, no, pero de verdad, pero el libro debe estar en la cocina porque era un libro de cocina. Nosotros lo encontramos y debe haber una receta antes, ¿eh? Ya, es genial, vamos. Busquemos ya, busquemos ya. ¡Sí, yo, buscá! Acá, acá. ¿Qué les dije? A ver. Cocina moderna para una mujer fácil. Qué bueno. Qué bueno, vamos a buscar. ¡Tortas! ¿Tortas? ¿Hacemos de chocolate? No, para, para, sorry, no, pero tipo, a mí el chocolate me saca granitos. Pero si vos no la vas a comer, pero tú le vamos a vender la torta. No captás nada, ¿no? No, ya sé, ya sé, pero es un comentario. Bueno, dale, dale. Mirá, boludo, acá hay manzana. Acá hay manzana mucho más rica, dale. Qué buena idea, Yamila. Acuérdense de eso. Manzana en cuerpo sano. Dale. Batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema. ¡Sí, ya el azúcar! ¡Ya, mira la crema! ¡Ya! ¡Vamos! Pero no quiere que yo le haga las tortas al Paraguay, es una torta de riquísima nomás. No. No, Lupe, no. No podés parar y laburar. ¿Sabes que vos sos adicta al trabajo? Ya lo leí. Cortala, lo vamos a hacer nosotros. Dejadnos, dejadnos, por favor. Sí, pero sí, yo tengo voluntad. Ay, ya sé qué poner voluntad. Bueno chicos, qué más, qué más. Dale, dale, contame. ¿Qué? ¿La ponemos el azúcar? ¿Cuánto ponemos? ¿La azúcar? Manteca, chabón. ¡Ponésela toda, pará! ¡Ponésela toda! ¡No, toma, no señorita, demasiado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ella demasiado tiene que alcanzar para 30 personas, Irupe! Te lo digo por favor. Irupe, ¿por qué no te la tomás si te vas a ver televisión a tu cuarto? Tómatela, dale. En mi pieza no hay más televisión, señorita. ¿Por qué no hay? Porque usted le robó mi televisión anoche. Ay, sorry, Irupe, sorry. Lo que pasó es que anoche daba dos programas que me copaban a lo mismo horario. ¡Lo quería ver! Iru, anda al cuarto, ves televisión a mi cuarto, descansás un poco y mientras me arreglas un cacho al cuarto que es un kilómetro. Anda, andá. Dale. Bueno, a ver cómo seguimos. ¿Cómo seguimos? Momento, momento. Bien. Acá dice, acá dice nada. Mirá. El yello. ¡Ah, el azúcar, yello! Y yo bato, ¿cuál es eso? Bato, damos un batiado, damos un batiado. Ahora, mirá. Yo falto un poco de harina y un poco de leche, me parece. Yo busco la harina. ¿La harina es la leche? Vamos, chicos. No, señorita, deje que yo le hago. Miren. Pero no. Pero dime. Por favor, te lo pido. Hola. No quiero agarrar un laburo. No nos ahorres. No, no, no. Soy la harina. Yo la abro. 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 ¡Ay, Dios! 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 Silencio. ¿Cómo sirve? Mira el libro, mira el libro. ¿Saben una cosa? Yo una vez comí papas fritas con dulce de leche. ¿Y? ¿Y qué? Es un comentario, loco. ¿Cuál es? Es un boludo. Es un boludo. Tómate la boluda. ¡Vada, vada, vada! 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 ¿Cómo sigue esto, Yamila? Mira, tenemos que agarrar un molde, enharinarlo, enmantecarlo, le ponemos las manzanas y le echamos todo esto arriba y listo la torta. ¡Bien! ¡Yamila! ¡Molde! ¡Yello! ¡Manteca! ¡Yello, manteca! ¡Yello, manteca! Si la de esto a vos, la manteca. De esto a vos. Está bien. ¿Querés un poco de manteca? Tomá, boludo. Tomá. Listo, acá está el molde. Acá está el molde. ¡Venga! Ha sido re caliente a ustedes, Loma. ¡Ya! ¡Va a tomar la onda! ¡No le va a salir a romar la torta! ¡Para! ¡Dame el pan de mano! Tomá, el manteca. ¡Listo! ¡Enmanteca! Bueno, discúlpeme, señorito. Pero si le ponen la manzana así como recién caída del árbol, no va a salir esto, eh. ¿Por qué? Ah, sorry, Jenny. Me parece que tiene razón. No ha que ver nunca. Había una torta con unas manzanas así, eh. ¿Por qué? O sea, no te ofendas, ¿no? Pero en eso estoy re de acuerdo con ella. Las manzanas así no van. Yo ya sé que así no van las manzanas. Pero si nos ponemos a pelar las manzanas ahora, no llegamos al cine ni ahí. Van a quedar duras, señorita. No, con el calor del horno. Viste que se van a derretir las manzanas. No pasa nada. Totalmente. Las frutas con el calor se... Y se derrite todo. Terminemos la torta. ¡Para! ¡Para! Ay, Jenny. ¿Qué más? ¿Espolvoreamos algo? Ah, ¿espolvoreo? ¡Eso! 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 ¡Eso no tiene forma de torta ni ahí! ¿Cómo no va a tener forma de torta? Ahora la metimos en el horno y el calor del horno la va a levantar todo y se va a hacer una torta brutal. ¡Eso! 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 ¡Eso!